... ... ... ... ¿Me escucha bien? ¿Tres? ¿Tienes el micrófono? Bien lámplico Soy combinado de la pared Bueno Qué lindo verlos de vuelta Ya se ha hecho Una linda costumbre venir a a las juntadas de café Gracias por la invitación Digo que ya me siento cuando hablo de Calder hablo de nosotros porque ya me siento parte de la cooperativa la idea de hoy es abrir una juntada de capacitación con una charla que no es técnica porque vamos a dar ni aborto ni pérdida en Canarias ni fertilidad en la cerda ni de cama profunda tampoco pero me pareció tan importante por el momento que atravesamos los mismos productores productores familiares por cima de Argentina esta coyuntura que ya se empieza a instalar la coyuntura es pasajera pero esto parece que en Ensa que no pasa más la verdad que me parecía importante que pudiéramos hablar de lo que nos pasa de conocer los problemas que tenemos y buscar soluciones de conjunto como intenta Capel me parece me parece clave lo que están haciendo aquí pero después lo vamos a desarrollar a lo largo de la charla pero creo que esto es como dice nos pide ahora no es fácil hablar de esto que ustedes se ríen cuando lo ven a lo que puedo ¿no es? muy fácil hablar acá de esto no no porque te veía la tarita que se te reía cuando lo grabó pero no es bueno arrancamos estamos acá la idea es que podamos hablar un poco y la razón del título de la charla es que en realidad quiero hablar de cada casi de cada palabra que compone el título no es un título solamente para el marketing para llamar la atención sino que cada cosa que es ahí la quiero que la tengamos juntos este es un poco el resumen de la charla hablar del futuro pero también del presente y del pasado reciente los últimos años que hacen a la realidad que nos toca hoy justamente los familiares quiero hablar también definámoslo juntos asumámonos con los productores familiares a veces es difícil decirlo pero bueno ¿cómo se pronuncia el Instituto Nacional de Estructura Simitar Campesina e Indígena como un presidente que hemos presentado? bien gracias por la presentación el instituto tiene poquitos meses INAPSI se pronuncia INAPSI la verdad que es poco pronunciable pero es así ¿suena mejor que INCAS? es un instituto dedicado exactamente a ustedes a los agricultores a los agricultores al cerdo, cabra cebolla lo que sea agricultores en Chacos vamos a definir juntos sepamos a qué nos definimos cuando hablamos de agricultores familiares no morir en ningún intento porque realmente en los últimos años se ha dado una tendencia que cada vez tenemos menos productores crecemos en faena crecemos en producción crecemos en tonidad de la carne crecemos en productividad y cada vez con menos productividad eso hace que el sector se esté concentrando y eso es cada vez menos gente en los pueblos cada vez menos cuenta en la veterinaria ¿sí? saben de lo que bueno les decía para hablar del futuro creo que hay que hablar por lo menos de los últimos 30 años de la Argentina que pasó y esto es lo que pasó con el sector porcino en la Argentina este es el año 90 ¿sí? que lo van a van a reconocer las curvas un sector que venía con subaltas y bajas tenía ciclos ¿se acuerdan que había ciclos? donde convenía producir cuando entraba cuando entraba a levantar y se ponía en un negocio la mayoría de los productores se animaba a entrar ¿sí? fíjense cuando se ponía lindo empezaban a entrar los productores esta línea son los productores familiares la cantidad de productores familiares que había en carne en esos años la producción la cantidad de carne producida las toneladas más o menos siguen la misma línea ¿sí? con un ascenso vertiginoso a partir del año 2009 este es el año no me lo puse el programa dos años de trabajo desde acá 2001-2002 empieza una fuerte escalada del sector que acumula un crecimiento en los últimos 20 años de 200% entre el 7 y el 8% anual acumulado eso es lo que ha crecido el sector por sí ¿qué pasó con los productores? bueno lo que les decía cuando se ponía lindo el negocio volvían a entrar cuando cuando terminaban de entrar la mayoría el negocio volvió a caer y así hasta que llegamos a un punto donde el negocio de porcino despegó y los productores se empezaron a caer y esta es una tendencia que no podemos dejar y podemos quebrar todavía ¿sí? una tendencia de descenso del mercado consecutivo hola ¿ahí se escuchan? oh porque me lo iba a tragar bueno lo que decía esta fiesta de expansión y de crecimiento continuo que vivió el negocio porcino muchas gracias aparentemente los productores familiares no están invitados ¿sí? porque justo cuando empezó a crecer el sector empezamos a descender nosotros esto lo vamos a tratar de explicar y vamos a ver de qué manera nos podemos poner el traje y el moño para entrar a esa fiesta ¿sí? no la quiero hacer muy larga pero me pareció importante mostrar esto porque a veces cuando se habla de que el sector porcino crece después vamos a ver cuántos productores estamos perdiendo porque eso es solo una línea pero acá hay gente ¿sí? esto acá hay cerdo hay carne pero acá hay gente ¿está? bueno somos nada más ni nada menos que el 92% de este dato del tiempo porque los demás no fueron actualizados este es el último dato real que hay en el Ministerio de Agricultura somos alrededor del 92% los productores familiares o sea pensando que un productor familiar tiene hasta 100 madres de la prima ¿sí? después vamos a ver que no todos los productores que tienen 100 madres son familiares y no todos los productores familiares tienen hasta 100 madres pero más o menos el límite lo establecimos ahí porque por ejemplo alguien que hace cría sola y vende lechoni podría tener más cantidad de madres y seguir siendo un productor familiar pero ahora vamos a definir por eso mismo que es lo que definamos juntos que es un productor familiar pero eso no montón ¿sí? en la masa de productores somos el 92% ¿está? bueno y acá está un productor familiar es aquel que gestiona él o algún miembro de la familia el emprendimiento productivo ¿sí? es propietario de la totalidad o de todos los medios de producción los requerimientos de trabajo son cubiertos por la mano de obra familiar o con aportes y asalariados o sea puedo tener algún empleado permanente o temporario entonces empiecen a imaginarse quienes entran como agricultor familiar la familia está en el campo o en la localidad más próxima ¿sí? ahora hay cuestiones de sentido común yo atiendo a un farmacéutico que puedo comprar un campito y tiene 50 madres el farmacéutico no es un productor familiar está o no vive lo sabe o vive la farmacia es un farmacéutico no sé cómo se dirá a la farmacéutica empresarial familiar no es un productor familiar en todo caso José que está atendiendo el emprendimiento es más productor familiar que el farmacéutico ¿sí? en ese caso no cumple la condición de que los medios de trabajo son de él porque José entra ¿está? ¿está la diferencia? y tener como ingreso económico principal de la familia la actividad agropecuaria de ese establecimiento ¿sí? por eso van a ver que a veces bueno ¿qué les voy a contar a ustedes? si tienen ahí cuando recorremos la granja la pequeña granja no es como las grandes granjas comerciales que solo hay cerdo sino que en el predio podemos encontrar otra especie porque todas esas tienen que componer el ingreso de la comida ¿está? entonces a veces cuando crecen se van especializando es decir tienen solo cerdo y otras veces tienen algún ternero tienen vaca tienen algún pato ganso o lo que sea pero la actividad principal es la actividad próxima ¿está? estamos definidos ahí entonces levanten la mano quienes son productores familiares bueno ahora levanten la mano los que no son productores familiares a ver cuénteme ¿cuántas familiares tienen? ¿cincuenta? ¿y por qué usted dice que no es productores familiares? porque tengo organización ¿no lo atendés vos? ¿cuántos empleares? tres ¿y no son de la familia? bueno podría ser que se escape uno aunque se me escape no pasa nada pero bueno tener claro con esta definición dónde estamos para ¿sí? ¿cómo producir? hay franqueras más viejas y franqueras más nuevas y franqueras pero la franquera bueno ya que estoy me acordé de una anécdota si la cuento un profesor de la facultad cuando nos estábamos por recibir nos decía tranquera vieja y perro flaco siguen de largo ¿sí? a algunos no le dimos bola y golpeamos la mano justamente la tranquera que estaba toda deshecha y que venían los perros flacos de largo no importa una cuestión de vocación me abocaron pero normalmente uno está muy metido en lo que pasa la tranquera para adentro y lo que hay que empezar a pensar fuertemente y sobre todo en estas coyunturas que se hacen largas y que parecen una crisis vaya si parecen una crisis es la tranquera para afuera que es lo que están haciendo los muchachos de Capel sin descuidar lo que pasa la tranquera para adentro empezar a pensar un poco más en la tranquera para afuera ¿por qué? porque la tranquera para afuera están parte de las soluciones de lo que nos pasa de la tranquera para afuera fíjense esto tanto del censo 2018 censo nacional agropecuario en Argentina total total país el verde es producción de cernos con el sistema extensivo o sea a campo toda la categoría a campo el celeste es mixto o sea que juntos están componiendo alrededor del 66% o sea dos tercios de los productores tienen todo a campo o casi todo a campo con algún tipo de confinamiento que creo que es la mayoría de los que estamos acá y el que tiene totalmente intensivo representa alrededor del 33% ¿si? o sea ¿cómo producimos de esta manera? ¿cómo somos? le ponemos la mano de la nuestra le ponemos el cuerpo hacemos la gestión del establecimiento vivimos en el campo empezamos a definirnos a autodefinirnos como productores de esa manera ¿si? ahora producimos como queremos ¿producimos como queremos? o sea ¿tenemos los medios que soñamos para producir o producimos como podemos? ¿se le dice? no sé a dónde apuntar acá mismo ¿cuál es el 33% que está conectado? ¿para atrás? ¿para atrás? casi ¿más para atrás? ¿más para atrás? ¿más para atrás? ¿ojo? a ver se va ahí ahí está ahí está entonces ¿producimos como queremos? ¿que sería esta imagen? ¿o producimos como podemos? y en realidad la mayoría producimos como podemos ¿si? porque yo no creo que haya nadie a esta altura de la vida yo veo cara a cara de gente que hace muchos años me han cruzado yo no creo que haya nadie que dude que es mejor darle a comer en un comedero que darle a comer en el piso ¿está? no creo que haya nadie nadie tiene una duda respecto de eso que es claro ¿no? todos sabemos que el 70% del costo de hacer un kilo de capón en el alimento ¿sí? yo la verdad que con lo que vale el alimento hoy no lo estoy haciendo en el piso pero seguramente hay alguno de ustedes que está alimentando las gestaciones del piso con la respiración porque porque a lo que le gusta o no la realidad la hace que a veces no tengamos los medios para llegar a tener la instalación que queremos entonces entre producir como podemos y producir como queremos se empieza a generar un abismo porque ya no hay una grieta ya hay una vida y en ese abismo yo creo que la primera clave es la falta de asistencia técnica hoy lo hablaba con Enzo yo le voy a me pongo una mano en el corazón y como como me hago cargo de que parezca tranquila que estaba media deshecho de los papios flacos me hago cargo yo creo que un productor de 25 30 40 más no me interesa a nadie comercialmente no me interesa a nadie porque imagínense si yo tengo la posibilidad de visitar una granja de 150 200 más que una de 25 voy a ver los 100 ¿está? y la verdad es que el técnico hoy sin ponerse por encima del productor sin ponerse en una cuestión de decir vos tenés que hacer lo que yo te digo porque si no te vas a fundir obviamente ese tipo era 5 minutos primer patada vuelve al recorte pero sin ponerse alrededor del productor y decir che ¿por qué nos pegamos la recorrida? veamos lo que nos está pasando vamos a ver el índice premio vamos a ver qué pasa con la gestación cuánto te da durar una índice cuánto hace que no repone dije que no iba a molar de nada técnico pero en realidad hoy está sin un asesor técnico que encima lo ideal sería que no tenga y esto no estoy hablando mal de nadie que se entienda lo que voy a decir lo ideal sería que ese técnico no tenga ningún interés creado para venderle a ustedes el producto que los pueda asesorar despojado de cualquier necesidad de vender siendo chiquitos y que no tengan la necesidad de vender me quedan dos opciones que ese técnico esté pagado por el Estado como eran los técnicos de cambio rural o que ustedes se junten en una cooperativa y entre 20 de 25 madres hagan 500 madres y yo les aseguro que se van a chocar la puerta para juntarse con ustedes porque 500 madres ya hay otras cosas ¿se entiende cuál es el mensaje por dónde voy? bueno lo segundo es la falta de crédito en la Argentina que no solamente lo sufren los productores familiares sino los Estados Unidos es muy difícil avanzar sin crédito en cualquier país del mundo yo siempre cuento la anécdota del Brasil Brasil va con un proyecto al ayuntamiento de la ciudad donde te vas a poner a ver al intendente en este caso ¿cuántas madres? 200 muy bien te hacen dos preguntas ¿a qué cooperativa te vas a asociar? primero ¿y cuántas plantas necesitan? si le responde la primera que ya la tenés resuelta y que va a poner la contractiva de fulano de tal le dicen bueno vaya al Banco Nacional de Desarrollo 3% de muela en dólares saque el proceso firma ese es el proceso para cada uno que quiere iniciar una producción en Brasil lo facilita un poquito será un poquito más complejo pero hay crédito y está la premisa número uno de que ese productor no puede estar solto en Brasil más o menos el nivel de cooperativización del sector por encima es del 96% yo fui a Curitiba hace unos años reunirme por el INTA fuimos a ver una cooperativa éramos cuatro técnicos del INTA y eran diez personas más empezamos a presentar no sé yo empezamos a presentar a los brasileños y decimos llamo Dionisio tengo cinco mil más me llamo Pedro tengo cinco mil más llamo Roberto tengo cinco mil más todos tienen cinco mil más todos somos socios de la cooperativa que tiene cinco mil más o sea el nivel de pertenencia de ese tipo era que él tenía las cinco mil más no importa cuánto tiempo todos se sienten parte de una cooperativa y todos están sentados ahí con la premisa que tienen cinco mil más de cada uno ya tienen cinco mil más entre todos me quedó grabado siempre estuve en la cabeza que ese tema cooperativo era la perfecto lo que somos un perfecto somos la persona y bueno una anécdota que quería contarles porque lo que me parece hace a lo que estamos en la mano lo tercero lo tercero que tenemos como problema a productores familiares que tenemos pobre acceso a faena cuando digo acceso es a veces tenemos un frigorífico 10 kilómetros pero ni nos compran ni tenemos la matrícula para vender directamente ni para comprar la tasa de faena o a veces aún teniendo la matrícula no nos da servicio de faena porque tiene el frigorífico para ellos entonces el acceso el acceso a la faena lo que es importante y no tener un frigorífico cerca provincia de buenos aires van a decir un frigorífico a 50 kilómetros ojalá que eso sea la solución si quieren me puedo afinar a ambos de eso me parece que los productores familiares a veces identifican el problema que tienen y lo resuelven o o lo identifican y dan vuelta a alguien y no lo pueden resolver porque el sol no lo pueden y otras veces creen que el problema es ese y el problema está en otro lado no sé si me explico yo fui una vez cortita la anécdota fui una vez a sentarme en una mesa de acuerdos para hacer un frigorífico en un distrito de la provincia de buenos aires por el INTA en esa época tenían la plata para hacer el frigorífico lo que necesitaban es que alguien del INTA y del ministerio firmaran el frigorífico obviamente pensaban que yo iba a ir y lo firmé y la verdad que lo primero que pregunté es cuántos productores por si no hay no importa el nombre cuántos productores por si no hay y hay como 40 ajá y cuánto hace el capón uno y el frigorífico para lechones no, para acá y qué vamos a hacer un frigorífico para un tipo no, no, para acá vamos a rever todo el proyecto vamos a rever todo el proyecto porque yo no voy a firmar para hacer un frigorífico para alguna persona la parte la parte tiene resuelta la faena y el problema del municipio era que los productores que estaban alrededor del pueblo paginaban lechones abajo la planta y la venían en el pueblo o en la ruta porque era una ruta turística vamos a poner plata de hoy 400 millones de pesos para un tipo bueno esa cosa pasa todo el tiempo y sigue pasando bueno lo que está tapado ahí dice que faltan canales de comercialización podemos haber accedido a la faena o podemos haber encontrado el agujero armándico como algunos lo hicieron encontrar un tipo que me vaya a faenar y me cobró la caminata lo que no podemos es tener una camisería por productor es imposible somos 80 mil somos 80 mil productores también no podemos poner 80 mil camisetas lo que tenemos que hacer es tratar de diferenciar el producto que hacemos nosotros porque sin duda es diferente porque la forma el proceso todo es diferente diferenciar ese producto para ponerlo en lugares donde valoren eso eso que yo le pongo a un jamón le pongo una bondiola le pongo un salame bueno y en ese mismo cayeron en los últimos dos años casi 10 mil productores de marzo de marzo de 2020 a marzo de 2022 9 mil 540 productores o sea 9% de ese momento por eso le decía que somos de 2 de 80 mil dejaron la actividad en el mismo periodo el sector creció casi el 2% o sea esto es pandemia marzo de 2020 arrancó marzo de 2022 hicimos el corte esto es la pandemia casi el 2% creció el sector con todo en contra acuérdense con el canal con el famoso canal ORECA que nosotros no sabíamos qué carajo era después aprendimos que eran hoteles restaurantes que comían un montón de cerdo y cuando se trabó y se llenó el mercado de cerdo que un kilo de capón me acuerdo un kilo de capón digo valía 45 pesos y el kilo de maíz valía 30 si llegamos a esa locura bueno en ese tiempo el sector creció al 2% pero nosotros venimos para atrás con 10 mil productores no es joder o sea esta es estos son las líneas esas que no podemos parar que no fueron solamente los 2 años que han tenido vienen en el 2016 si quieren me acuerdo perfectamente si quieren hablamos de lo que pasó en el 2016 porque empezaron a perderse productores en realidad en julio del 2015 cuando ya estaban los 2 candidatos casi definidos por el balotaje y los 2 decían que iban a sacar las retenciones los 2 decían que no era posible seguir con el nuevo de las retenciones que teníamos el mercado no esperó que sacaran las retenciones empezó a subir el grano antes de que sacaran las retenciones entonces ahí se puso medio complicado la relación capón-maíz que es la cantidad de maíz que yo compro cuando vendo un kilo de capón a partir de ahí se empezó a complicar y hasta el día de hoy no dejamos de perder lo otro esa es la línea descendiente que marcaba la actividad bueno no morir en el intento ¿qué hacer? no falta mucho ya voy también ¿qué hacer para no ser uno más de lo que deja la actividad? bueno esto quedó medio desordenado porque cuando cambiamos a la computadora por ahí la actividad era un poquito pero no pasa nada ¿se entiende? digo avanzar en la cadena es una de las opciones cuando digo avanzar en la cadena es nosotros estamos en la producción primaria pero si hago lechones tendría que pensar de alguna manera en que esos lechones no vayan a ver en el guardador sino que yo participar de alguna manera de ese engordo ahora vamos a ver ¿cuáles son las opciones? porque a veces como hablábamos con el soy me acuerdo si hay un productor que hace lechones pilates engordadas 4 meses al 8% pensó en el costo de la guita le voy a decir un tipo que se ponga a engordar todas las lechones que yo uso y no lo juro no se puede hacer y si lo pudiera ayer se lo hubiera hecho y lo hubiera esperado a mí o sea por algo el productor se queda en el lugar donde está y por algo tiene 25 madres o tiene 100 gracias a Dios que no tiene 100 imagínense si hubieran 100 madres hoy y no tienen 4 veces el problema que tienen hoy porque esa es la realidad que vive el ruca avanzar en la cadena puede significar que yo me saque una matrícula de pequeño productor banderista que es gratis que es difícil de sacar en el ruca si quieren hablamos toda la madre del ruca pero no importa una matrícula de pequeño productor de maderista me podría posibilitar a mí llevar comprar servicio de faena con un carro volver con la unidad rese traer una camisería y despostarme y vender eso podría ser avanzar en la cadena y eso hoy hay productores que lo están haciendo con 20 madres tienen la productividad que tienen con 60 así de significativo eso tengo productores que lo hemos hecho siempre pongo el mismo ejemplo ahí lo conocen Granja la Luisa Alfredo Braca lo hace muchos años en la tienda tiene 22 madres y vive absolutamente de esa fila agregar valor tiene que ver con un poco con esto pero también tiene que ver con yo creo que lo primero que tenemos que hacer si realmente hay interesan los productores familiares desde las políticas públicas realmente yo sé que a veces los resortes se mueven más arriba y no tanto a nivel local pero digo las políticas públicas deberían ser enfocadas si realmente nos interesan los productores familiares a diferenciar lo que hacen porque si yo adviento a un tipo a producir algo distinto y después se lo compro al mismo precio y a veces a mí me que lo que lo hace la industria lo estoy condenando aquí puede ser a que desapareja si yo tengo un tipo que hace sandalia artesanal en mi pueblo y lo pongo al lado de la ronda de una sandalia que viene de China lo mata con el momento es lo mismo el mismo concepto el tipo le puso montada la hija pegó la suela la mujer hizo el diseño el hijo lo puso una bolsita lo llevó a la feria y al lado hay una sandalia que viene de China que va a la mitad lo mata bueno lo mismo pasa con la que producimos el diseño y buscar la escala entonces si este está loco recién me dijo me quedé con 25 madres ahora me dice que busca la escala no no hay una sola manera de buscar la escala no es posible que todos nosotros multipliquemos por cuatro lo que tenemos para hacer yo no quiero hablar más de nadie pero he escuchado técnicos diciendo que que los productores que tengan menos de 100 madres tienen lo que hayan contado yo creo que no yo creo que pueden seguir tranquilamente en la actividad aparte acá puedo decir no por riesgo sino porque se les nota hay gente que hace muchos años que está en la actividad y no creo que sea casualidad que todavía tienen actividad con todo eso que les pasó porque todo eso que estaba en la curva era lo que les pasó a ustedes entraron salieron vendieron madres se quedaron con cachorras cuando pintaban un poquito mejor le compraron tres cachorras más de siglo todo eso y siguen estando acá no creo que sea una cuestión de que reconocen el negocio lo que digo es que hay que buscar la escala a través de acciones asociativas o cooperativas las asociaciones a diferencia de las cooperativas son como un club de barrio no tienen ni fines de lucro la cooperativa es una empresa social ¿está? Mario Cafino que fue presidente de Inanna desaparecido decía que en la cooperativa los miembros se juntan porque tienen una debilidad para resolver a diferencia de una sociedad anónima donde hay una fortaleza incomuna en la cooperativa hay una debilidad común entonces lo que está haciendo la empresa cooperativa que es una empresa social es resolver una debilidad común del pueblo social en este caso vuelvo a decir no es lo mismo tener 25 madres que tener pimienta en la cooperativa ¿está? bueno dos ejemplos para terminar no sé si esto va a dar fíjate si le podés dar un video mejor que este pastilla contra una casa que no va a andar pero vos perdés nunca bueno mientras tanto les voy a comprar les voy a contar arranqué por un ejemplo mágico Mondragón el grupo Mondragón hoy es el primer grupo cooperativo del mundo el segundo del País Bajo y el décimo grupo económico de España nació en un pueblito Mondragón de 7000 habitantes fundado por un cura un curita párrafo que llegó y a los dos años fundó una escuela Mondragón empezó con una escuela de oficio porque el curita lo que vio es que en el pueblo había un montón de empresas que no tenías que no tenías más de doble calificado 1940 ¿está? empezó con una escuela que la convirtió en una politécnica y hoy Mondragón tiene la única universidad cooperativa del mundo con 6500 alumnos Mondragón hoy opera en los cinco continentes tiene más de 80.000 asociados tiene 98 cooperativas trabaja en el rubro de innovación logística de distribución de construcción primaria hacen desde chapa naval hasta un chip ¿sí? Mondragones un grupo operativo más diverso del mundo no digo qué papel vaya a ser Mondragón o no sé lo que pasa es que cuando hay gente que se pone a soñar suelen suceder cosas extraordinarias y el segundo ejemplo que tampoco va a dar en el otro video es el video de presentación de Kofa algo mucho más cercano a nosotros en Misiones Kofa es la cooperativa el frigorífico Leal Real Galén un poquito muy chiquito de Misiones que nuclea productores algunos por ahí conozcan si no ponen tanto con Kofa como Kofa es muy interesante ver como Kofa reconvirtió productores tabacaleros que se fundieron todos a con la ley parece que no pero cuando no toco una cosa eran todos productores tabacaleros cuando salió la ley de que no se podía fumar en todos lados bajó el consumo de tabaco casi a la mitad y estos productores quedaban todos afuera Kofa lo que hizo es bueno a lo largo del tiempo lleva 25 años no fue fácil y fue inmediato pero lo que terminó logrando lo que tienen hoy es una unidad de productores lechones de alta productividad de muy buena genética esos lechones se los reparten a los socios cada socio lo engorda con el alimento que le da la cooperativa la cooperativa lleva a buscar el capón lo faen en un frigorífico propio lo transforma en fiamme corte de cerdo y lo distribuyen en toda la provincia eso es lo que hace Kofa y hacia eso debería morir las cooperativas de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa 25 años saquen una cuenta atrás estos locos arrancaron en el 99 y vienen las que pasaron por los que están están parados y hay una cosa clave en Misiones también desaparecieron un montón de productores pero ninguno de los que estaban en la cooperativa ya terminé con un jueguito porque hoy me he dormido también me hace ¿quién viene ahí? ¿quién viene a pasar? no lo digo yo ahí 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 aquí lo vamos para bajar bolsa ¿nombra? Matías Matías ¿puedo romper esto? ¿sí? ¿sí? fácil ¿eh? ¿fue fácil? no te hagas por ejemplo ¿puedo romper esto? a ver más difícil ¿puedo romper esto? Matías solo ¿no lo va a intentar? imposible solo imposible solo ¿ni lo va a intentar? ¿no lo va a intentar? ¿no lo va a intentar? no se vuelve gracias a todos muchísimas gracias excelente me quedo no sé si tenemos tiempo acá está uno de los chicos de hacerle una preguntita podremos preguntar me quedé con el valor agregado que lo habíamos hablado como nos decíamos el intendente darle valor agregado a los productos y bueno potencia en nuestras cooperativas en nuestro activismo pero no sé si hay alguna pregunta alguien que quiera hacer alguna pregunta y sacar papeles como dije que no están ¿sí? y a veces eh le esquivamos un poco a acercarnos a alguna administración pública a pedirle eh o un reem para que no solo este o no no está más este ah te gusta ah bueno ¿te pedió este o no? anda mejor eh no sé si hay alguna pregunta ¿alguna preguntita que le quieren aprovechar? te queda hasta el final si lo quieren consultar va a compartir la jornada con nosotros un fuerte aplauso aplausos 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 Gracias.